¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike de aquí y estamos de vuelta en el coliseo con TeamBikeRius ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Qué pasa compadrete? ¿Cómo estás compadrete? ¿Todo muy bien? ¿Qué podemos esperar en el día de hoy? Pues... ¡Una arena! Yo voy a esperar al autobús, a ver si me llega a mi casa ¿Se espera y arena? La verdad es que nos la hemos jugado muchísimo porque hoy no hemos recibido tu invitación ni nada, hemos venido pues porque... Porque decíamos, bueno, no tengo nada que hacer, ¿qué tal si vamos al coliseo a ver si hay algo? ¡Venga! Deberíamos entrar a ver si hay algo, la verdad Está lloviendo, ¿no? Aquí en el coliseo Está lloviendo un pelín, sí, hay goteras No me gusta, que luego huele a un perro mojado ¡Uh! Roberto es un asero El hombre del tiempo ¿El hombre del tiempo? ¿El hombre del tiempo? ¿Qué dice el hombre del tiempo? Dice, poneos los chubasqueros que se avecina grandes tormentas ¡Hoy caballo B! ¿Caballo B? ¿Pero si no es caballo? ¿Qué dice? Caballo B Caballo B Caballo B Caballo B ¿Qué pasa? Hay un caballo ciego por aquí, Romeo ¡Qué chiste más bueno, Roberto! ¡Ay, Roberto! ¿Qué chiste que dice? No entiendo No, qué chiste Que va, caballo B Caballo B Que mira Que hay no ver, va a llover En serio Pero si, si, si ya está caballendo Caballendo no está acabado lloviendo Vamos pa' detrás de lo que hay Vamos a coliseo, corre al palco, al palco ¿What? Mi, mi, mi tío Mi tío se llama Palco ¿Eh? Mi tío se llama Palco también Palco Palca o alpaca No, Palco Mi tío Palco ¿Alpaca? A ver, dime a tipo Bicard Mejor suscríbete al replay Y esto está al revés Uh, eso no vale Y este tampoco vale Eeeh, 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 eeeh Vieneis, haces spam Noooo ¿Qué habéis hecho? Ah, que yo he pisado aquí Deja de romper todo Es que yo he pisado una placa Oye, esto es un poco creativo, ¿no? Es que he pisado esta placa La placa es la fuerza de los dioses Eso mejor no tocarlo, ¿no? Sería como... Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando haces algo que ha encontrado los dioses? ¡Una blasfemia! ¡Una blasfemia! ¡Uuuh! ¡Ah, qué comida! Y se fija la comida ¡Cañones de plasma! ¡Es que tengo mucha hambre! Oye, pero eso había un arma de estas Bueno, no pasa nada Yo me vale con el plasma Yo me vale con el plasma también, sí, sí Pues yo me he cogido una... ¿Una qué? Me he pillado Me he pillado un arma de caga yo ¡Ah, sí! Que avaricioso eres macho, de verdad Oye, chicos, pero la arena está vacía Pero entonces me he pillado todas estas cosas Es verdad Está vacía No, no está vacía, hay un cubo Un cubo ahí, pues no lo sé Esto que hace, por cierto ¡Hola! ¡Madre! ¿Qué haces, tío? ¡Ah! ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido Rios? ¿Cómo vuela este arma? Tío, vas a volar, tienes señal de volar, pollito No, que yo no vuelo ¡Eh! ¡Pero no vuelo! ¡Tío! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer un plasma drop? ¡Uy, casi! Voy a hacer un plasma drop, vais a flipar ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Puedo volar! ¡Casi! Se demuestra que los perros también vuelan ¡Los perros también vuelan! ¡Y no los pollos! Me ha matado el pollo ¡No! ¡No! ¡Bajo de aquí! ¡Así, mira! ¡Mike! ¡Baja así! ¡Eh! 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 ¡Por cierto! ¡Va con lag! ¡Va con lag! ¡Esto del plasma! ¡Mira, mira! ¡He sobrevivido! ¡He sobrevivido! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Ya estoy aquí en el este! ¡Ya estoy aquí ya! ¡Me he tomado un pegote, eh! ¡Táquilo, Mike! ¡Yo te doy ayudo! ¡Me cago en ti, mil años! ¡Eh! ¡Baja! ¡He bajado! ¡Funcionado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ve cómo ha funcionado? ¡Eh! ¡Por cierto! ¿Os habéis fijado? ¡No! ¡En las nubes! ¡Eso es lo que decía Roberto Brasero! ¡Puede ser! ¡Puede ser! No, decía que iba a llover, pero estas nubes A lo mejor deberíamos hablar con él otra vez, eh ¿Ah sí? Vamos a hablar con él A ver si dice otra cosa A ver, que me hago TP A ver, vamos, a hablar con Roberto A ver, a hablar con Roberto, que está ahí el hombre muy solo Yo tengo otras armas, eh, mirad lo que tengo también ¡Hola, hola! ¡No, no, no, no! ¡Tío! ¿Por qué me matas? ¿Se te han puesto las plumas de punta? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ele! ¡Hola, hola, hola! ¡Casi matáis a Roberto! Sí, que nos diga si hay algo más, ¿no? A ver... ¡Uy! ¡No! ¡Han matado a Roberto! ¡Ah, no! ¡Está aquí, está aquí! Dicen, tenéis que tener cuidado porque se avecina un gran tornado ¡Chavales! ¿Cómo que un tornado? Se avecina un tornado muy grande ¡Eh! ¿Pero quieres parar? Un F5 se avecina ¿Un F5? ¿Un Force 5? ¡No me peguen más, Riusplay! ¡Hola! ¡Es verdad, es verdad! ¡Venid al Coliseo, venid al Coliseo! ¿Qué pasa? ¡Que se está formando ahí un tornado! ¿Puedo cargarlo en plan de rayos? ¿Para que se apague? ¡Sí, sí, sí! ¡No me quedan baterías! ¡Las he gastado todas! ¡Aaah! La he gastado... Yo le voy a disparar un poquito de plasma a ver si se ha cargado el plasma Venga... ¡Vuela! ¡Vuela, pollito! ¡Ten cuidado! ¡Joder, que pesao! ¡Oye, oye, oye! ¡No! ¡Esto es muy serio! ¡Esto es muy serio! ¡Estoy en la arena! ¡Esta chunga! ¡Madre, madre! ¡Mira el cielo! ¡Mira el cielo! ¡No me peguen más! ¡Pesao! ¡Es una pasada! ¡Es una pasada lo del cielo! ¡Haya paz! ¡Haya paz! ¡Por Dios! ¡Sí! ¡Haya paz! ¡Haya paz! ¡Eh! ¡Esto! ¡Está girando! ¡Está girando! ¡Es decir, hoy hay algo! ¡Eh! ¡Está bajando el tornado! ¡Justo aquí está bajando! ¡Sí! ¡Es mi cabeza! ¡Imba! ¡Se aproxima a ti! ¡Se aproxima a ti! ¡Es mi cabeza! ¡Justo está al lado de ese cubo negro que tienes! ¡Timba! ¡No me digas! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Imba! ¡Mira! ¡Han salido! ¡Han salido! ¡Eh! ¡Esqueletos! ¡No es un tornado normal! ¡Es un tornado de esqueletos! ¡Un tornado de esqueletos! ¡Ten cuidado! ¡Nos vaya a absorber! ¡Madre chaval! ¡Esqueletos! ¡Madreee! ¡Ten cuidado con esta peña! ¡Eh! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Oh no! ¡Estoy con los esqueletos aquí! ¡Pero que no me disparen! ¡Disparad así! ¡Disparad! ¡A ver! ¡A ver si puedo! ¡Hala! ¡Me he muerto! ¡Joder! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡No! 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 ¡Maldito tornado de huevos! ¡Pareciese una acopeta Mike! ¡Estoy condenado! ¡Enseverada! ¡Chicos! ¡Madre mía! ¡Está todo hecho! ¡Está todo hecho el tornado! ¡Eh! ¡Que se está cargando todo el coliseo! ¿Estás viendo? ¡Se está cargando entero! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Que me quepo! ¡Que me quepo! ¡Pues se está cargando! ¡Y hay que hay un trueno aquí que se está quemando todo el coliseo también! ¡Uh! ¿En serio? ¡Ven, ven, ven! ¡En serio! ¡Yo creo que hay que ir a pedir la fuerza de los dioses! ¡Sí, sí! ¡Yo voy a pedir acento! ¡Madre mía! ¡Es un tornado de esqueletos, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡De esqueletos, tío! ¡Se está llevando todo el coliseo! ¡Ten cuidado que te disparan! ¡Eh! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡No! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Pueden acotar los alas! ¡Está petao! ¡Está petao! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me quedo! ¡Pedid la fuerza de los dioses! ¡Me están disparando! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Me están matando! ¡Me están matando! ¡Que peligroso es este tornado! ¡Me muerto! ¡Me he muerto! ¡Me he matado! se está cargando todo el coliseo si, 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 lo estoy viendo voy a intentar matar a los esqueletos que hay por ahí volando madre, madre mía se está llevando todo, se está llevando todo todas las gradas, todo me lleva, me lleva, me lleva la he cagao todas las gradas y todo también no estáis en creativo yo estoy en creativo, le he perdido la he perdido la fuerza de los dioses y si me disparáis una bomba de estas me cago en, ¿dónde estás? pues, pues a punto de morir voy a morir por caída madre mía, madre mía es increíble la de esqueletos que hay girando, ¿o qué? si, 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 no, pero que es un tornado de esqueletos es mortífero, ¿eh? es mortífero madre mía, también me cago en la columna tornado, no me lleves ¿por qué me, quién me ha dado con una bomba de esas? yo no no, tío, oye, túmbate, Mike, túmbate, túmbate que no te arrastre, túmbate, no, pero me cago en ti, tío me cago en ti ¿sí? Hay que matar, hay que matar, hay que matar al ULTRASUR Hay que matar Un cohete, un cohete, voy a disparar de ahí Hola Esqueletos, morir Que de gentuza, padre, chaval Ahí está, ahí está, ahí está Tengo una arma diferente Sí Sí, sí, es como un cohete Tienes un arma diferente Tiene el símbolo de la red de actividad, me la juego y le doy Balazo en la frente No, me cago en ti Lo dicho que tienes diferente por balazo en la frente Venga, le doy, le doy, le voy a lanzar esta cosa Dale, dale, dispara, dispara Ya disparo Uy, ¿qué es eso? No lo sé, algo que ha impactado debajo de mí ¿Dónde has tirado? El tornado está volviendo Está volviendo el tornado Que vuelve ¿Cómo que está volviendo el tornado? Que vuelve El tornado está volviendo, está volviendo ¿Se ha arrepentido y vuelve ahora? Sí Ha dicho, puedo romper el coliseo un poco más y vuelve Está volviendo, sí Madre No, está tirando ¿Qué está sonando? Que suena, que suena ¿Qué es eso? Ah, es la explosión nuclear de lo que dispara hace un momento Que no os preocupéis, tengo otro misil de esos ¿Ah, sí? Disparalo, que no lo he visto Disparo, disparo, disparo Ahí va ¿O no? ¿Qué hace el misil? ¿Está loco? ¿Y este cuadrado? ¿Lo lleva el tornado? ¿Y este cuadrado? ¿Se lo lleva el tornado al misil? ¿Se lo lleva el tornado al misil? ¿Adiós, misil? Fue bonito, mi tal duro ¿A dónde va? Lo estoy viendo, lo estoy viendo Que giro, que giro, que giro Sí, sí Bueno, yo mientras no me caiga a mí A mí también, eh Bueno, pues al final se ha quedado un poco de buen tiempo ¿A dónde crees que se ha ido ese misil? Pues yo creo que se ha ido para escopete o escariche Está ahí entre los dos pueblos Yo no sé, la verdad, eh Yo te digo una cosa ¿Qué, qué? Hola, hola, hola ¡Ahora no se ha caído esto a la cabeza! ¡El misil, tío! ¡Esto a la cabeza! Gracias por ver el video.